Este proyecto se llama Más 45 y es de mi compañía, la compañía Sebastián García Ferro. Es un proyecto que estrenamos, una pieza que estrenamos en el 2016 en Barcelona con la coproducción del Mercat de las Flores, el Festival Grec y el Festival Sismograph. Y es una pieza que habla de la madurez, su principal temática es la segunda edad que hoy está extendida, dura de los 40 a los 75 años y un poco en la obra a través de imágenes, escenas y textos intentamos reflexionar lo que es ser adulto hoy en día. Para ello también en cada ciudad que vamos, damos un taller en el cual enseñamos la pieza a un grupo de gente, algunos que saben danza, otros que no y que participan de manera activa dentro del montaje. La pieza dura 1 hora y 20 y este coro de figurantes están en escena casi 50 minutos. Así que hemos empezado aquí en León dos semanas antes porque es la primera vez que el Bicentenario hace un proyecto así. Venimos de presentar la pieza en la Ciudad de México y entonces el próximo domingo van a poder asistir a este montaje en el cual participan unas 50 personas de aquí de la Ciudad de León. No es necesario saber de danza y nosotros básicamente lo que hacemos es cada día les enseñamos una escena y luego vamos pegando las escenas hasta que tienen las 7 escenas en las cuales participan. Ellos solitos tienen que aprender todos los movimientos en el escenario, la interacción con los bailarines y ellos tienen básicamente 3 roles que son réplicas de los 6 bailarines. Por otro lado son el paisaje, son lo que llamamos en las artes escénicas el dispositivo escénico. Y por otro lado también son testigos, o sea que hay muchos momentos en que solamente están ahí presenciando lo que está sucediendo en escena. También reflexionar sobre lo que es esto que estamos al principio, lo que es ser adulto hoy y cómo estamos a veces tan afuera de supuestamente, de todas estas campañas de marketing que siempre apuntan a la juventud eterna y a esta especie de síndrome de Peter Pan. Los invitamos el próximo domingo a las 18 horas aquí en el Bicentenario para poder compartir con ustedes todo este proceso y esta pieza.